Es una bebida alcalina, contiene muchos aminoácidos, un producto se llama inulina, contiene probióticos y prebióticos, mejor que el yacul y que cualquier otra bebida. Y además de ustedes acá, de sus niños, desde los 3 años, pulque va, en pa' que yacul va, pa' que dan ahí, le haciéndose daño y puras azúcares, mejor un pulquito y ahora la escuela chamaco, ahí ya se estudia. ¡Qué vamos, la sabandita que tranza! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en la Tierra de los Dioses, estamos en Teotihuacán, Mimay, para traerles este recorrido de puros pulques, Mimay. Hoy vamos a terminar hasta el Cutis, así acompáñenos a este tour de pulquitos en la mera Tierra del Purque, la bebida de los Dioses, en Teotihuacán, Mimay. ¡Vámonos! Mi bandita, vamos a arrancar esta experiencia pulquera en Teotihuacán, con estos pulquitos del jefe, pulquería Galicia, patrón. Usted viene en su triciclo y no, viene a domicilio, nada, se parquea aquí o también le va dando el rol por ahí. No, sí, también voy a... Va acá en movimiento, pero aquí es su lugar fijo. ¿Como a qué altura se pone de las pirámides para que le explique a la banda, patrón? Aquí es la Puerta 1. ¿Puerta 1? ¿Exactamente afuera de la Puerta 1? La Glorieta. La Glorieta, en la Puerta 1, aquí está mi carnalito y al lado está mi compita de los tepaches también. Hoy es tour de pulques, nada más, Mimay, luego venimos a los tepaches, ¿eh? Pero a ver, jefe. ¡Tú, te metes! Ustedes siempre están juntos aquí, entonces, platicando. ¿Lo ve más que a su esposa, a qué, a la jefe, sí? Sí. Sí, no, pues ya con eso, ¿no? Ya con eso, mi Mimay. Y luego tomar pulque y dormir juntos, Mimay, sabes que es peligroso, ¿eh? Se ve que anda bien venenosos, padrino. ¿Qué sabores de pulques tienes aquí, Mimay? Me lleva coco de ovina y natural. A ver, echamos un naturalito para empezar y ya después nos vamos con los curados, mi Mimay. Mira, ¿qué tal? Ah, jale. Bueno, aquí. Mira qué colorcito de este pulque. Vamos a entrar a esta prueba. Ah, qué bueno sabe, patrón. Es de guayaba. Qué bueno sabe, mi Mimay. Es de guayabita, pero tiene aquel tono, este, rosita, ¿no? Se ve todo natural, ¿va, jefe? Todo preparado natural y de forma artesanal, ¿no? Ah, también está bueno, jefe. El de avena, un curado clásico, ¿no? Es el de avena donde vayas y te van a vender este tipo de curadito. A ver qué tal está este. Ah, también muy bueno, jefe, ¿no? No, chingue, no, sí traigo buen sazón, ¿eh? De coquito, padre. No, me quedo con este. Sí, güey, de coquito. Jefe, eche un... ¿Qué es tarrito? ¿Cómo lo vende, jefe? En vasito. De para llevar. ¿Y a cómo da el vasito, jefe? A 60 litros. A 60 litros este. 60 litros, vean nada más. Un precio con certificado de humildad tiene el jefe. Pues un litro a bastante buen precio, ¿eh? La neta, muy, muy chingón. Para probar su curadito de coco, a ver qué tal está. Y aquí sentarnos con los jefes, ¿no? Y tomándonos aquí a gusto. ¿Está chingón aquí, va, patrón? A toda madre. Luego aquí nos cuida la guardia, güey. Tenemos, este, seguridad privada. Seguridad privada, dice el jefe, güey, güey. Uh, con solo 60 baritos usted se puede poner hasta el culo con este pulque. Ya con este, ya, con un litro ya empiezas a decir incoherencias, ¿va, jefe? Sí. ¿Usted qué hace? ¿Es de los que empiezan a decir incoherencias o es de los que empiezan a pedir, hombre? Hasta 12 litros. ¿Hasta 12 litros? Ah, cabrón. ¿Sí es pedota aquí, mi mai? Si es tinacote. Se está rellenando ese tanque, jefe. Sí. Ah, güey. ¿Y qué tan es pedota aquí el vecino o no? Sí, también le gusta el vecino. ¿Sí? Ya, después de las seis. Mi santito, estamos aquí en el lugar donde, pues, ustedes se juntan aquí con Torreando. ¿Cuál es tu nombre, patrón? Yo, José González. ¿José González, el tuyo, mi pulquitos? Enrique Benjamín Galicia Martínez. Enrique Benjamín Galicia, ¿no? Por eso la pulquería Galicia, ahí, mai. ¿Y cómo es un día aquí normal para ustedes, carnal? ¿Qué es ese aquí un día de Tihuacán mientras ustedes están vendiendo? Pues aquí estamos platicando. ¿Mierda, sábado y domingo? ¿Mierda, sábado y domingo son los días que vienen? Ah, güey. No, que se venden más los domingos. ¿El día bueno, precisamente usted iba a preguntar? Es domingo. ¿El día bueno cuál es? Domingo. ¿Todo el día? Todo el día. Ah, sí, porque ahorita que es viernes, este... Está tranquilo. Ajá, hay varios locales que están cerrados y uno pensaría que como es fin de semana ya estarían movidos, pero no, ¿ve? Ajá, pero ya sábado y domingo tantito, pero más el domingo. El domingo es el día bueno. El domingo que se vende. Ah, pues sí, con razón. Es el día que viene gratis a las pirámides, con razón. Sí. Y este, ¿y qué le compran aquí más, jefe, bandita mexicana o bandita extranjera o qué? Todo un poco, compran pulquitos. ¿Y qué dicen los extranjeros del pulque? Brasileñas. Ah, brasileñas. Oye, luego se ve que ya tiene un amor brasileño, que luego lo dijo, no, brasileña. Brasileñas. ¿Y qué tal a las brasileñas? ¿Les gusta el pulque? Sí, les gusta mucho. ¿Qué le dijeron? Ay, migalicinha. Voy cambiando de sabores. Ah, ¿cuál es el? Coja de higo, de piña, de fresa. Voy a cambiando los sabores cada ocho días. Ah, qué bien. Es lo chido tener la variedad, ¿no? Pero este coco, la ETA, déjenme felicitarlo, que es un buen curado, jefe. Nos está explicando un poco de cómo prepara este coco. Se cura el pulque, se le echa el agua a miel. Ajá. Y ya se va echando el producto del coco, el agüita del puro coco. Uff. Y ya lo deja fermentar un reposo de tres horas. Ah, ya, ya. Porque ya se le puso el pulque y ya... Y ya está el mero chingazo para probarse. Acá todo dar patrón. Y el agua a miel es como para darle ese sabor dulcecito que nos deja, ¿no? Y el agua a miel. Es una gran combinación. Y la neta, pues aquí como que generalmente como que los precios son más elevados. Usted tiene el pulque a un precio que lo puede encontrar uno hasta en los barrios, ¿no? Es que cuando están baratas las cosas. Sí. Usted lo tiene acá muy, muy chido. 60 baros el litro. Y el vaso chico, ¿cómo lo da, jefe? A 30 pesos el medio. A 30 el medio. Acá, y mi carnalito, esto también, pues aquí no es tour de pulques, pero no es tour de tepaches, pero el tepachito, ¿cómo lo da? Sí, el tepacho 40 litros. ¿40 litros? Buenos precios. La neta trae buenos precios. Y este, y es muy complicado preparar el tepachito o... No, pues este, se fermenta en barricas de madera, como estas que están aquí en la foto. Ah, ya sí, listo ahí luego que en eso lo llevan. Y se le pone piloncillo para que vaya fermentando. Yo le dejo 20 días. ¿Fermentan juntos el piloncillo? Le voy a la piloncillo, se queda... Y se exprime la piña en el barril. Y se tapa y se le echa el piloncillo. Y eso es un proceso que dices, ¿de cuánto tiempo? De 20 días, para que suelte bien el jugo de... Ay, ya, ya. Y sepa a piña. Para que sepa sabroso. Vamos, ahorita también nos llevamos una para ver qué tal está, jefe. ¿Usted también hace todo lo del pulque, desde raspar y toda esa onda? Sí. Sí. A huevo, jefe, ¿no? Es que eso es lo bueno, ¿no? Y ya acá entre nosotros sin confianza. Se ve que ustedes son aquí cotorrones y desmadrosos, ¿no? ¿Quién es el más pelota de los dos, mi madre? No, pues los doles. Los dos por igual. Que de pronto están aquí, bien a gusto. Y si dicen, ¿qué? Saca el pulque, güey. Sí, empezamos a echar pulque. Luego terminamos con cerveza o tequila. Uf, no, son de los míos, mi madre. Deja, terminamos este recorrido. Y ahorita nos venimos para acá porque seguramente aquí va a estar buena la parranda. Mi jefe, muchas gracias. Salud. Pues invitan a la gente a que venga aquí a sus pulques, patrón. Viernes, sábado y domingo aquí estamos en la puerta de una pulquería de Galicia. ¿Y los tepaches? Los tepaches, claro. ¿Cómo se llaman los tepaches, padre? Pues ahorita nomás es Tepaches González. Tepaches González, muy bien. Eso es todo, carnales, muchas gracias. Vengan aquí con ellas que traen muy buenos precios y todo bien, bien chingón. Vamos a darle este pulquito de coco. Ahora estamos en este establecimiento que es llamado El Tlacuache, mis santos. Y vamos a probar un pulque que también se dice que aquí está bastante bueno. También venden comida, de todo un poco, pero se dice que el pulque aquí está bien perrón. Incluso aquí el compita del lugar ya nos dijo cómo se toma el pulque aquí en Totihuaca, mi may. Que primero, antes de darle tu trago, es aquí en tu tarrito, ¿no? Saben que lo tradicional siempre es el tarrito, mi may. Siempre es tomarla aquí para que hasta visualmente uno se vea más exquisito, ¿no? Más mexicano, mi may. Y lo que nos dijo mi carnal que se acostumbra aquí es que antes de tomarle, pues le demos tantito allá a los dioses, mi may, a nuestros ancestros, güey, para que pues también le da una probadita a esta gran bebida y ya después quítate, pinche mosca, tío, te va a dar a probar. Y luego ya de aquí, tantito aquí dejarlo en nuestras raíces, mi may. Un poquito de pulque para lavandita y luego uno va para acá, para adentro. Ah, qué pinche rico, güey. Creo que le di un chingo a los ancestros de su grado menos, güey. No mames, está bien rico este naturalito, ¿eh? Ah, cállate la pinche sherab, güey, qué chingón. Hay que pasar, güey, y probar un curadito y disfrutar aquí bien a gusto en el tlacuache de este pulque. Ya nos pasamos aquí a tomar asiento, mis santos. Seguiendo, disfrutando de este pulquito que ya casi me lo acabo, güey. Está bien sabroso y bien fresquecito, pero también nos trajeron las pruebas, mira, de los distintos curados que hay por acá. Deja, descubra de qué son, ahorita que nos expliquen, pero a ver si soy buen, si tengo buena foto. ¿Este qué es, mi may? ¿Avenita este? A ver. Ah, está bueno, güey. Está chingón, ¿eh? El de avenita muy, muy bueno. A ver, este de rosita. ¿Es el que de frambuesa o...? Gracias, hermano, gracias. ¿Este qué es, mi carnalito? También hay frutos rojos. ¿Frutitos rojos? Ah, también está chido, gracias, hermano. Ah, también está bueno, güey. Está bien dulcecito, pero hasta ahorita el de avena está siendo muy chido y vamos a terminar con este. Creo que es el de guayaba. Sí, es de guayabita. ¿Es de mango? A ninguno le estoy atinando. A ningún bicho olfato que traigo viene de la patada, mi may, a ninguno le atino. No, sí, manguito. Uh, mi may. Uh, como un boincito, güey. O sea, como un boincito, pero... Con la bendición de que te pongas hasta el culo, ¿no? Eso de poder nunca lo va a tener el boy. Está bien sabroso este de mango. Pero yo creo que voy a pedir uno de... El de manguito, sí. Porque de avena, probablemente, encontremos más para adelante, ¿no? El de manguito sabe bueno. A ver qué tal está este. Y mientras voy a seguir echándome este pulmón. Aquí en mi tarrito, mi may, de natural. Conectando con estas raíces, mis santos. Como si no fuera suficiente con esta acá. También hay que tener ciertos momentos donde uno tiene que conectar con sus raíces, mis santos. Y así es lo ideal, echando un pulquito. Uh, ¿este cuál es, padrino? Guayaba. De guayabita. A ver qué tal. Ah, está bien perro frío, ¿no, güey? Te lo cambio, sí. Se lo voy a caer por uno de guayaba, ¿no? Está bien perrón, güey. Bien espesito, bien frío, ¿no? Una dulzura, ¿eh? Mi carnalito, traeme un tarrito de estos de guayaba, ¿no, mi may? Está re bueno, gracias, padre. Porque este ya está escaso, güey. Ay, padrino, güey. No se imaginan, neta, qué chingón está este curadito de guayaba, mi may. Luego, luego sabe, cuando lo hacen con cariño. Acá vi naturalote, güey. Dice que todos lo preparan aquí. Y además tiene el plus de que tiene su escarchito. Está bien perro frío, mi may. Vamos a darle un traguito aquí. Este sí no se lo voy a tirar, mis dioses, güey. Perdonen, güey. Pero hoy sí no les toca, mis dioses. Mis ancestros, discúlpenme. Este va para este humilde indígena. Tienes que probarlo, mis santos. Tienes que probarlo, güey. De algún buen trago, güey, ¿eh? Estás en tu Atihuacán, güey. Disfrútalo, güey. Casi ni te digo, güey. ¿Qué tal? Toma, me está bien rico, ¿ah, padre? Se te cogeró la misma como gato, güey. Ah, güey. Incontrolable. Incontrolable. Ahorita va a sonar bien incontrolable, güey. Míralos. Así, así de incontrolable. Ah, güey, güey. La ubicación de este lugar, el Tlacuache, es de la puerta 1 hacia la puerta 5. Estamos al lado del templo de Quetzalcóatl. Es lo que se nos dice. Y aquí está abierto todos los días. De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Para que le caigan. Es un lugar muy recomendado. El arte está bastante chido. Y además tienen barbacoa, mojitos, conejos, tlacoyos. Pero la especialidad es el pulcazo. Es lo que hacen con harto cariño, mis maiz. El precio de este tarrito, de esta chulada, es de 80 pechereques, mi maiz. 80 pechereques es un pulque, pues, quizá un poco más elevado de lo que vemos en la ciudad. Pero también es algo que nunca vamos a encontrar en la ciudad, mi maiz. Es un sabor riquísimo. Algo preparado artesanalmente. Que la neta vale bastante la pena. Y pues, además, estás aquí tomándote en este lugar mágico, mi maiz. Una experiencia, la neta, muy, muy chida. Una gran experiencia, mi maiz. Qué rico aquí el pulquito, güey. La neta, el sabor que pidan, está de poca madre. Pero este, una verdadera chulada, el de guayaba, güey. Bien frío. Ahorita el carnal nos explicó un poco de todo el proceso que él hace para el pulque. Y se ve que es bandita que lo hace con mucho cariño, güey. Que quiere preservar las tradiciones de este lugar. Que la neta está verguísima. Yo lo veo bien cabrón. Porque cuando vas avanzando alrededor de las pirámides, mi maiz. Ya hay puro lugar bien fresón, güey. Ya como nos dicen, ya está gentrificando aquí bien recio, güey. Y mantener las raíces y preparar el pulque así como se debe. Creo que es algo que se debe preservar. Aquí, güey. En todo México, ¿no? Pero aquí es indispensable. Pero, pues, vamos a seguir dando este rolcito, güey. Porque vamos para bastantes lugares. Vamos a probar bastantes pulques. Y, pues, saludcita a mi banda. Vamos a echarme este curadito de guayaba que está fenomenal. Mi carnalito, el buen Fabián, me dice el favor de tenernos acá a esta pulquería. Pues, para que le digas a la bandita, ¿tú a qué te dedicas? O cómo, pues, conoces bastante la zona, ¿no, güey? Sí, sí. Nos trajiste un lugar que no es de fácil acceso para todos los turistas, ¿no, güey? Sí. Pues, nosotros nos ubicamos aquí en Tetihuacán. Este, damos recorridos guiados dentro de la zona arqueológica, recorridos en Cuatemoto. Los llevamos a las distintas pulquerías que están aquí en el valle de Tetihuacán. Pero a las buenas, no a las comerciales, ¿no? Sí, donde es un buen, buen, buen pulque. Exactamente, carnal. No, no, ojalá. Sí, 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 exactamente. Porque hemos tenido, más bien tuvimos una, como mala experiencia, ya sabes, restaurantes, fresones, está lleno de gringos. Una mala experiencia con el pulque, pero, pues, ahorita tú nos traes a lo que dices que es lo mero chido de acá. Sí, el elixir. Pues, están en Tetihuacán, el lugar de los dioses. Exactamente, carnalito. El pulque es la bebida de los dioses. Así es. Ya lo dijo el jefe, pero, mi hermano, nos puede decir aquí a este lugar, pues, ¿cómo se llama? ¿Por dónde se ubica más o menos? ¿Qué es la especialidad de aquí? Igual se encuentra en lo que son los ejidos de purificación en la colonia Estoyahualco y se llama la Casa del Iscle. Aquí igual es una pulquería muy buena igual. Aquí se especializa en hacer lo que es el pulque a base de lo que es el cacao y pulques curados, chicos. Igual otra buena pulquería. Para los que quieran venir a conocernos, pues, estamos aquí para servirles. Muy bien, muy bien, carnal. Y, pues, para que la gente se lleve un buen recorrido de tu parte y que te conozca y les puedas ofrecer todo lo que tienes, tienes redes sociales o un WhatsApp. Un número de teléfono es el 55-32-17-33-75. Es el 55-32, ¿qué? 55-32-17-33-75 con Fabián para servirles, chicos. Bye, Fabián. Pues, vamos para adentro a probar un pulquito. Y gracias por tenernos para acá. Vénganse a ver. Vénganse a este lado, chicos. Mi comadre, Lisbeth. Lisbeth, venimos aquí a, ¿cómo se llama este lugar? La Casa del Iscle. La Casa del Iscle. 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 ¿Y a qué significa Iscle? Es la fibra o hebra de la penca del maguey. Ah, ok. ¿Vale? Y, este, pues, ¿aquí qué tienes? ¿Distintos pulques curados? ¿Qué es lo que tienes aquí, comadre? Lo primero que van a probar es el agua miel, que es un agua dulce, no contiene alcohol. Ella tiene bióticos y prebióticos, nos ayuda a regenerar flora intestinal, aparato digestivo. Ella se recomienda que tomar acá, como en una comidita, en ayunitas, en la noche, ¿cómo se le recomienda? Sí, dependiendo, ella la podemos tomar en ayunas y te va regenerando. De igual manera, el agua miel, a las personas que sufren de anemia les va regenerando el sistema inmunológico, pero esa sí sería en ayunas. Y ya posteriormente con un agua, ¿vale? Muy rico, ¿eh? Muy rico el agua miel. Este ya es el pulque y ese es aguamiel fermentada. Y, bueno, esa espuma y esa gasificación es porque él está fermentando completamente solo. Ah, ok, ok. ¿Me prestas tu vasito? Claro que sí. Está en el tinacal, el tinacal está hecho con la piel de un arroz y se mantiene fresco. Y se siente bastante, bastante fresco. Ahí, ¿qué? ¿Eso es lo único que le da la temperatura? ¿O hay como hielos ahí? No, no, nada, nada. ¿Eso lo mantiene así de frío? Eso es lo que lo mantiene. Aquí lo estoy tocando, ustedes solo lo están viendo a mi madre, pero desde que te lo sirve ya siente frío como si tuviera hielos. Está muy, muy chido. Vamos a entrarle a ver qué tal. Ah, caray, qué bueno. Ah, caray. ¿Se vale repetir vaso o no se vale? Sí, chiquiarrado, pero ahorita. Ahorita va a haber más, va, va, va. No, no, ahorita. El primero que vas a probar es de cacao. ¿Jurado de cacao? Exactamente. Ah, la verdad nunca había escuchado, obviamente lo había probado, pero a ver qué tal está. Ah, caray, no, hombre. Recuerden, el cacao también es afrodisíaco. No, ya me voy a llevar de aquí bien cachorro. El cacao es de avena. ¿Avenita? Sí. Ay, güey. Ah, qué rico está, no manches. Y este es de fresa. Uf. Ay, bueno, hasta parece agüita de la michoacana, miren nada más. Uf, qué chulada. Este es el de fresa, me dices, ¿no, comadre? Fresita. Ah, bueno, muy bueno. Bueno. El de cacao y este de fresa están fenomenales, comadre. Vamos a continuar de aquel lado, ya que nosotros hacemos más derivados con el maguey. Ajá. ¿Vale? Vamos a pasar. Vamos para allá. A ver, vente. Lo que vas a probar es miel de aguamiel. Ella se trabaja al 10 por 1. Es decir, necesitamos 10 litros de aguamiel para reducirlo solamente a un litro. Ay, güey. Se trabaja durante 8 horas a fuego lento, temperatura controlada. ¿Y qué da así? Evaporización, exactamente. Ay, güey. ¿Esta qué es? Ella nos va a ayudar a regenerar flora intestinal, aparato digestivo. Si padecemos de úlcera, gastritis, así de sorreflujo, para una resaca, un diabético la puede tomar. Sobre todo si es hipoglicémico, una cucharadita cafetera en ayunas. Si es hiperglicémico, únicamente una cucharadita como la que están probando. Así. Ya que contiene la ilumina. Chiquitilla. Exactamente. Muy, muy bien. Que nuestro cuerpo requiere. Ahí me atrapaste con lo de la resaca. Yo ando luego bien crudo, ahí de vez en cuando, rara vez, rara vez. Pero, ¿cómo es el proceso? Una cucharada. ¿Ah, sí? En el momento que tú estás, no, una cucharada. Una buena, así de sopa acá. Sí. Te la tomas y se te pasa la resaca. A ver, pues vamos a ver. Ahorita ya me interesó eso, eh. Vamos a entenderla. Ah, es pura milesita, ¿sabes rico? Sí. Yo me imaginaba como algo más que supiera alcohol, pues como más. No, 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 nada que ver. No tiene alcohol. Mi amiguita Lisbeth, muchas gracias por la explicación, por explicarnos todos estos productos, por darnos el pulque. ¿Nos puede decir dónde te podemos encontrar si tienes redes sociales o la dirección de aquel lugar? Es la Casa del Ixtla y nos encuentran en Facebook. Facebook Casa del Ixtla. Exactamente. Aquí está apareciendo, aquí está apareciendo para que lo vayan a buscar. Y, ¿cómo llega aquí la banda? ¿Cómo puede llegar? Si yo no tengo ni idea cómo venir a Teotihuacán. ¿Cómo se dice? ¿Teotihuacán o Teotihuacán? Teotihuacán. Teotihuacán, ¿va? No tiene acento ni nada. Yo ahora se lo estoy inventando, ¿va? Teotihuacán. ¿Cómo pueden llegar aquí a la Casa del Ixtla? La Casa del Ixtla. Pueden llegar en carro, pueden llegar en los tours de cuatrimotos. Es lo que acostumbran más aquí, ¿verdad? Sí. Todos se mueven en cuatrimotos, ¿verdad? En racer. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, qué gusto conocerte y vengan aquí a la Casa del Ixtla, Ixtla, para que se echen su pulquito y pues se lleven esos productos que la verdad ya te voy a llevar este para la crudita que se ve que me va a alivianar bastante. Y mañana, porque ahorita ya nos dejaron bien prendidos para seguir la fiesta, ¿eh? Pues vamos, mis santos. Primero hay que pasar al baño porque ya llevamos bastante pulque y después a cerrar este video, vámonos. Mi buen Fabián, nos trajiste a un gran lugar. ¿De aquí cuál sea la siguiente parada obligatoria para este recorrido de pulques que estamos haciendo? Obligatoria. Igual vamos a visitar lo que es Pulques de Antonio. Es una de las pulquerías más antiguas aquí en Teotihuacán. Incluso les enseñan un poco acerca de lo que es el proceso para extraer lo que es el pulque y un señor con bastante conocimiento respecto a lo que es el pulque. Ya, no se diga más, vamos para allá. Vámonos, te seguimos. Mi querida bandita, tenemos que cerrar con broche de oro este video de recorrido de pulques en Teotihuacán en un lugar emblemático, en un lugar histórico, se podría decir, de esta zona, güey. Los pulques de Antonio, mi may, la pulquería más antigua de todo Teotihuacán, mi may. Aquí quisimos incluir este negocio porque pues no podíamos pasarlo desapercibido, güey, si estamos recorriendo los pulques y visitar acá la pulquería más antigua. Pero claro que nos gustaría hacer un video completo nada más aquí con Don Toño, dedicado 100% a él. Así que la bandita déjenos en los comentarios con el hashtag Don Toño. Mis santos, ¿cómo ves? Hashtag pulques Don Toño. Para nosotros a ver si a ustedes les gustaría que grabáramos aquí. Y la neta, siento que sería un video bien cabrón porque tiene una historia bien chingona. Don Toño le sabe bastante al pulque y nos va a poder explicar de buena manera. Pero ahorita, una probadita de eso que van a poder ver, una probadita de pulque y de cómo es este lugar. Pasemos, mis may. Mi bueno, Antonio, qué gusto conocerlo. Se dice que aquí es la pulquería más antigua de Teotihuacán. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cuántos años tiene la experiencia? Bueno, mire, yo tengo 69 años trabajando con el pulque. Ah, 69 años de trabajar. De trabajar con el pulque. Entonces, ¿cuántos tiene, jefe? Tengo 79. ¿Desde los 10 años? Sí, a los 10 años. Entonces, el pulque lo mantiene fuerte, ¿va, jefe? Porque usted se ve bien enterote, patrón. El pulque es una bebida que contiene muchos aminoácidos, antioxidantes, mucha proteína. Entonces, el pulque mínimo te quita a 5 años de tu vejez, mínimo. Uf, no me digas, porque yo soy bien pedote y me gusta mucho el pulque. Con un pretexto más para seguir tomando, jefe. Pues sí, pero nada más que necesitas buscar el pulque natural. Pulque natural y bueno. Desgraciadamente casi no se encuentra el pulque natural. ¿Cómo puede reconocer uno el pulque natural, jefe? Uno que no le sabe tanto, ¿cómo lo distingue? Pues mira, yo tengo varias formas. La primera es que llegues a donde vas a tomar el pulque y que preguntes cuáles son los beneficios del pulque para el organismo. ¿Cuál es el contenido del pulque? ¿Qué es lo que contiene el pulque? Después de ahí, si te dicen, bueno, pero si no te dicen nada de eso, tú pruébalo. Son tres pasos muy sencillos para saber qué es pulque natural. A ver, pongan atención, banda. Primero, huélelo. El pulque no debe ser tan oloroso. ¿Debe ser un aroma discreto acá? Sí. Después póntelo en la boca, no debe de ser baboso. Hace una hebra, tú ves, dices, no, pues está baboso. Pero no, esto es consistencia. Ah, ya, ya. ¿No debe de como quedarse así, este, como pegajoso, como más? No, sí, que se hace pegajoso, tiene mucha consistencia. Ajá. Lo que pasa que este pulque te lo pones en la boca y no se te queda la baba en la boca, se te pasa todo parejo. Ah, ya. Y el artificial no, porque le ponen una baba de nopalillo que se llama cardón y la de nosotros es baba. Entonces baba con baba no se mezcla. Te pones el pulque en la boca y se aparta de tu saliva y se te queda en la boca. Te pasas el pulque y la baba se te queda en la boca. Y este directito, se pasa todo. Sí, se pasa todo. Y al final te lo pasas y te dejas sabor a alcohol en la garganta porque le ponen tonaya. Eso es, como el pulque, pues sí, como lo rebaja, no es puro, lo ponen acá dos, tres cosas como para que te aprendeje más en pocas palabras, ¿no? Sí. El pulque no debe ser emborrachador, el pulque es relajante, no emborracha, te relaja. Tomas mucho pulque, te vas quedando quietecito hasta que ya no te mueves. Hay muchos que se ponen a llorar, otros se ponen a cantar, otros todavía tienen aliento de bailar. Otros piden nombre, va, también. Empiezan a pedir macho, vaya, aquí del equipo hay un par, ¿eh? Ya se echan una pasita de pulque y empiezan a pedir macho, ¿eh? Ok. Pues eso es el pulque natural, ¿sí? Sí, el pulque data en este valle de Teotihuacán de 3.500 años antes de Cristo. A la madre, es una bebida muy nuestra, ¿no, jefe? Sí, claro. Es una bebida alcalina, contiene muchos aminoácidos, un producto se llama inulina, contiene probióticos y prebióticos, mejor que el yacul y que cualquier otra bebida. Sí, además de ustedes acá, de sus niños, desde los 3 años, pulque, pulque, pulque. ¿En aquella culpa me quedan ahí haciéndose daño y puras azúcares, mejor un pulquito? Y ahora la escuela chamacoya se estudia. Sí, condiene 57 grados de proteína, la carne tiene 58 grados. ¿Están a la par? Casi a la par. Le falta un grado para tener las proteínas de la carne. Ese grado que le falta lo compensa cualquier cereal. Si tomas pulque y comes frijoles, garbanzos, lentejas, tortillas, haz de cuenta que comes carne. Pulque y cereales si no necesitas comer carne. Ah, cabrón. Es algo hasta básico para la alimentación, ¿se podría decir? El pulque fue uno de los alimentos más principales de nuestros ancestros. El pulque, los primeros alimentos que fueron aquí para nuestros ancestros fue el maíz, el pulque y el cacao. Esos fueron los primeros alimentos. Era lo que se alimentaba toda la banda aquí, todos nuestros ancestros. Puro pulque, exactamente. Entonces, el pulque, te digo, contiene muchos beneficios. Nos restablece la forma intestinal, nos regula triglicéridos y colesterol. Los que son diabéticos, les regula el azúcar. Ah, cabrón. El pulque es afrodisiaco. Tomándolo regularmente, la pareja hay por haber des de embarazo. ¿Ah, sí? Claro. O sea, que pega más los mequetrefes, que están más pegajosos cuando... Sí, claro, está más pegajoso. Cuando tú echas un tarjeta. Ahí tengo esa piedra, es una cascada. En esa cascada has embarazado muchísimas. Tiene 21 años y ha embarazado muchísimos, principalmente las que nunca han tenido familia. Se dice que si tú tienes problemas para tener hijos, vienes aquí, te echas un pulque y la piedra en qué influye. Hay que pedirle a la piedra, si lo toman en esta piedra o en esta cascada, hay más proveedades todavía. Entonces, dice, ¿qué hay que hacer? Pídele tu deseo, dale su beso, abre las piernas y ponte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es por esa huevo! Bueno, entonces, porque muchas dicen, aquí sí, aquí. Aquí tienes que abrir las piernas. Porque tienen que abrirse así, bajarse sin detenerse. Como si estuvieran pegando unos chespos. Exactamente. Aquí se está poniendo el pulque y aquí lo están tomando. Tengo mil preguntas, jefe. Pero quiero, ahorita es un recorrido de pulques que estamos haciendo, pero quiero venir a grabar con usted un video completo. que nos diga de todo y hasta traigo a mi señora para que una vez se vaya bien preñada de aquí para que le tome de la piedra pero vamos a pasar me gustaría neta platicar mucho con usted que después lo vamos a hacer pero por ahorita pasar a probar el pulquito que tiene para seguir disfrutando este retorrido estos son los tinacales mentados tinacales su verdadero nombre es tinacali está en agua de castellano en castellano es tina o recipiente y en agua es cali de casa ah es con una mezcla de las dos tinacali o la casa de las tinas ya en castellano la casa de las tinas o tinacali y este es ¿se necesita ciertos materiales específicos? si esto solamente se puede hacer en piel de toro ¿esto es piel de toro esto? si el verdadero pulque no se puede fermentar más que en piedra, cristal o esto que es piel de toro se fermenta en otro recipiente el pulque se contamina y se contamina porque contiene muchos aminoácidos por los mismos aminoácidos absorbe la calidad del recipiente que se le pone lo pones en un recipiente que es químico absorbe lo químico y el pulque se escombe se echa a perder ah no, no es una eminencia y todo esto pues creo que ya se matojó bastante y anda estando babeando a ver como le voy a entrar un pulquito ¿en qué recomienda usted tomar el pulquito? por lo regular se toma en shoma o en jarro ¿la shoma si la conocen? no, no, no la shoma es el primer recipiente en que se tomó el néctar del maguey en la shoma aquí tenemos un dicho para todos los que ¿cuál es el dicho? quieren aprender a este a tomar pulque en la shoma y hacer una shoma aquí se si quiere ver a uno hay un dicho que dice si quieres ver a un pendejo mándalo a cortar una shoma no cualquiera la corta ahí luego se va a dar cuenta que eres pendejo y que eres vivo exactamente entonces esto es se que bonito se corta como se debe se corta se se le da una enjuagadita se le da una enjuagadita luego después la hormamos se llama hormar ¿y eso que es el proceso de hormar? hacemos esto para esto se llama hormar estamos hormando la shoma y ya ahí está lista ¿y ahora cómo se toma? ¿cómo la toma? para tomar en esta mira es un ritual si no hubiera reconocido que soy pendejo es un ritual no pero no la acordás es un ritual tomar en shoma anteriormente se tomaba lo tomaban solamente los dioses fue la bebida de los dioses ahora es un ritual para tomar la shoma tiene su reglamento hay que proceder con los pies abiertos agarrar la shoma y ponerla a la altura de la cintura esperar que te sirvan ya que te sirvieron no te la vas a traer a tomar acá arriba tienes que bajarte en forma de una reverencia haces esto ay wey le pones nomás abres la boca pones tus labios y te vas enderezando poco a poquito no te lo voy a poner atrás de mi jefe ahorita ya vi que anda bien fértil usted patrón no diga te pones así y hasta que termina todo ya que lo termines lo agarras con la mano derecha y lo sacudes fuerte para hacer el alacrán es una hebra que se forma en el piso sinónimo de calidad de pulque si no hace la hebra no es buen pulque con la mano izquierda te limpias los labios y con la derecha se la pasas al que si no que cabrón jefe va pues sí va a ver jefe a ver a ver si lo hice bien lo que tienes que hacer que haga casuelita para que no se te tire tienes que balancear que no se te tire por acá ni que se tire por aquí va perfecto jefe se me pasó decirte después de que ya te lo puse tienes que decir un verso de esos que están en las tablitas va va como no y ya después te lo tomas va a ver primero me lo sirve ahorita voy a explicar el proceso porque ahí está y luego se tiene que decir un verso de aquí si hay uno que dice con pulque y chito seguro chamaquitos ah caray vea nada más poesía mexicana luego ahora si bájate inclínate hasta abajo ahí está jefe sí inclínate ahí estoy bien ahí estás ahí estás ahora sí vete enderezando poco a poco te lo vas tomando hasta donde te lo acabes hasta ahí dejas de luego ahora agárralo con la mano derecha y sacúdelo limpiamos y vamos el alacrán no hiciste nada de alacrán mira pero es que lo agarraste mal el alacrán como tiene que ser mira ahí te vas a ver mira tienes que agarrarlo así y le haces esto ahí quedó ¿no? sí ahí quedó jefe ahí está ahora pásaselo al que sigue o quien sigue ¿quién le entra? mis santos vete mis santos ¿qué pasó? sí sí vale pero agárralo yo te grabo ahí estamos ahora tu dicho a ver échate tu dicho mis santos el istaparrasta parece pendejo ese no está ese no está no no hay ni una ahí ese no está güey el dicho tienes que decir un dicho si no si no te sale tienes que bajarte a tomar a la altura de tu cintura el brazo el brazo encojo el codo y me lo chingo todo me lo chingo todo ajale si tienes que ándale te limpias con la izquierda y el alacrán con la ahí casi te sale casi te sale quién te viera mis santos ¿qué tal? chulada ¿no? una experiencia mágica ¿quién sigue? ¿quién dijo yo? un último ¿quién más? que bendito dulce tormento quedes afuera venga pa' dentro vámonos ahí hay reverencia más cuidado aquí con la casi lo has que se oye agarra los más pendejos ya no pase otro ya jefe le hice efecto antes de todo pase el otro aquí le vamos a derrumbar el negocio ya estuvo con eso pero es bueno mire siempre hay una primera vez hay que cometer errores para después ser chingones si no cometes error nunca vas a ser chingón nunca vas a aprender uno en la vida esto ya lleva 30 años error tras error pues mi jefe la neta que gustazo me quedé picadísimo pero créame que muy pronto nosotros vamos a venir con harto gusto y la gente va a quedar enamorada de este lugar y nos va a pedir que le hagamos un video en especial donde dice que ya nos va a llevar a todo el proceso desde los magueyes nos va a pues dar una cátedra completa de todo el pulque sus beneficios su historia y demás pero ahorita pues invita a la banda que venga aquí a su negocio jefe claro que sí pues bienvenidos los que ya están aquí y espero que inviten más gente que traigan gente que se den cuenta cómo es el verdadero pulque cómo se hace el verdadero pulque y a qué sabe el verdadero pulque los beneficios yo creo que después van a regresar les voy a dar todos los beneficios que este una verdadera clase para el organismo claro todo lo que como debe de ser y de qué hora a qué hora abre aquí de las 8 de la mañana a las 8 de la noche de sol a sol de sol a sol exactamente y diario diario todos los días los 365 días del año y siempre es usted siempre estoy aquí a veces tengo que salir a alguna con una chica una cosa pero dejo quien alguien que igual le sepa igual que usted sí claro perfecto pero para la otra que vengamos quiero que usted para que ustedes nomás ahí está nota mi número de teléfono en el face me encuentran pulques dontoño pulques dontoño así aparece en el face pulques dontoño pulques dontoño y este me ha hecho una llamada y me dice tal día vamos a estar y aquí perfecto la dirección para que la banda sepa llegar aquí como este es ejidos de purificación colonia ostoyahualco ostoyahualco ejidos de purificación pulques dontoño en facebook empiécenla a seguir porque muy pronto vamos a volver aquí y hasta igual pues estar pendiente para que haya varia bandita de nuestros seguidores mientras estamos este por recibiendo esta explicación y probando el pulque como se debe como dios manda patrón que gustazo es usted y nos vemos bien pronto cuando gusten estamos a sus órdenes igualmente patrón que chingón mis maiz hemos llegado al fin de este tour pulquero recorrimos las mejores pulquerías que hay alrededor de Teotihuacán ya no me dio pedo para que los engaño pero bien divertido y con bastante aprendizaje nos vamos de aquí ya saben el hashtag de este video es pulques dontoño pulques dontoño para que nosotros podamos llegar hasta el final del video y nosotros como muestra de agradecimiento les demos un corazon sote mi condenados y también para saber con ese hashtag si ustedes quieren que grabemos el video completo aquí en esta pulquería tan chingonsísima y aprendamos más de este bello elixir de los dioses mi mai nosotros nos pasamos a retirar pero ustedes como siempre sigan echando todo el certificado de humildad perros ahí nos vemos y